La lluna de la montaña 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 Pensé rica de una cosa que yo no voy a vivir en cara Pensé que en mones hombres les miraran a la cara Cada paráula que digan será más que una paráula Pensé en la lluna, la lluna, la lluna que más me agrada La vida ya no sería una gracia no encendada La lluna de la ciudad es una lluna gastada Es una lluna muy triste Es una lluna lluniana Y pot mirar a la lluna Amb una mirada franca Es un luxe innecesarín Besa la tegua y a casa Besa la tegua 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 y a casa Besa la tegua Ay, cómo agrada la lluna La lluna de la montaña Ay, cómo agrada la lluna La lluna de la montaña Gracias por ver el video